A toda la familia de ATV Canal 69 un saludo navideño desde aquí de nuestro parque central de San Sebastián Salitrillo deseándoles que Dios les bendiga a sus hogares, que la pasen bien, en paz con Dios encomendar en Dios todos sus proyectos para el próximo año y que la magia de la Navidad y el Año Nuevo llegue a sus corazones, a sus familias y que construyamos cada día un país mejor, una sociedad mejor, más incluyente y que en familia gocen de la magia que nos trae la Natividad y el Año Nuevo y muchas bendiciones y un próspero Año Nuevo en el 2014.